Se cumplen dos años del 11 de julio aquellos acontecimientos, aquellas protestas en Cuba que fueron el producto de la combinación de una situación económica muy grave, un pico de pandemia, vamos a decir, el mayor pico de la pandemia de la COVID-19 en la isla y una intensísima guerra comunicacional en las redes sociales desde los aparatos de inteligencia de Estados Unidos, empresas contratistas, desde los senadores de la ultraderecha de Miami y toda la red de redes sociales, valga la redundancia, de la contrarrevolución cubana en varios países a partir de etiquetas como SOS Cuba, Cuba Estado fallido y otras. Bueno, aquello produjo lo que no se había producido antes en esa magnitud y es que un grupo de personas o sectores de población no le echaran la culpa de sus condiciones de vida y del empeoramiento de su vida en los últimos años a los que lo causaron, es decir, a quienes impusieron más de 200 medidas añadidas al bloqueo, persiguieron la entrada de combustibles al país, consiguieron romper acuerdos médicos que servían para financiar, para pagar las medicinas que en ese momento faltaban en el país y que siguen faltando o la compra de alimentos que persiguieron las exportaciones de Cuba, la venta de productos o meses o años antes que habían hecho desaparecer el incipiente turismo sui generis de Estados Unidos en Cuba. Es decir, los causantes de que Cuba tuviera un nivel de ingresos en divisa ínfimo en ese momento, por supuesto, también por la caída del turismo o la reducción casi a cero del turismo por la pandemia, bueno, pues a quienes causaron eso, esas personas no le echaban la culpa, sino que le echaban la culpa al gobierno, al sistema, inducidos por la campaña de redes sociales. Y en esos momentos, bueno, pues se demostró como la opinión pública internacional es moldeada por la guerra mediática anticubana, pero también una parte de la opinión pública cubana. Y en ese 11J, pues los medios de comunicación hicieron también mucho daño, ¿no? Causaron manipulación, y ahí tuvimos lecciones de manipulación informativa, por ejemplo, en la suplantación de identidades, ¿no? Personas con banderas cubanas que salieron precisamente a repeler, que salieron a demostrar que, a pesar de que estaban tan mal como los que protestaban, apoyaban al gobierno, bueno, pues esas personas en los medios aparecían en sus fotografías como si fueran los que protestaban, ¿no? Es el caso de Betty Pairol, a quien entrevistaba Cuba Información hace unos días y recordaba cómo su imagen icónica sigue siendo imagen, supuestamente, de la protesta. Cuando ella es revolucionaria, es fidelista, salió a la calle a protestar contra los vándalos, ella decía, los vándalos que rompían cosas, propiedades públicas... Ahí tenemos un tuit de Juan Antonio Fernández, dice, es la chapucería del periódico franquista ABC de España en artículo que escribe una fraudulenta corresponsal en La Habana, Camila Acosta. Bueno, y ahí la foto es de una cubana patriota revolucionaria y fidelista, Betty Pairol. Bueno, pues el ABC, dos años después, sigue poniendo la fotografía a esta persona, como si fuera alguien que está en contra de la revolución. Lázaro, tenemos que seguir hablando de esto, desgraciadamente. Sí, sin duda. Bueno, ante todo, un saludo cariñoso a las amigas y amigos que nos ven. Bueno, aquí, si se quiere tener un ejemplo, una prueba de cuánta infamia, de cuánta estupidez también, pero estupidez y cinismo, de los medios corporativos al servicio del gran capital, al servicio de los Estados Unidos, en una guerra comunicacional, en una guerra también política contra Cuba, contra el pueblo revolucionario y patriota de Cuba, pues esta es una de ellas. Todavía tú hablas del caso de esta buena cubana, Betty Pairol, pero también hay que decir las imágenes que escogieron de otros escenarios, el caso de Egipto, por ejemplo, manifestaciones de Egipto la pusieron o la divulgaron como si fueran manifestaciones en Cuba contra el gobierno revolucionario. De un malecón, ¿no? Sí, sí, de un malecón. Una cosa increíble. Bueno, ya no se habla de cinismo. Es el periodismo al cual están hoy, en el cual están atrapados hoy no pocas personas, ciudadanas y ciudadanas incluso del mundo. La estrategia de Estados Unidos tiene ese componente criminal. O sea, este, como hemos dicho, bloqueo económico, financiero y comercial es una política criminal, genocida e ilegal, sancionada y condenada en la Asamblea General de Naciones Unidas en 30 ocasiones. Estados Unidos insiste, y a través de la compra o la captación de peones que sirvan a esos intereses, pues insiste en demonizar a la revolución cubana, al proceso, ¿no? Ni proyecto, proceso revolucionario cubano socialista apoyado por la mayoría del pueblo cubano, con una constitución apegada al derecho, apoyada y defendida por más del 86% del pueblo cubano, en una elección libre y verdaderamente democrática. Eso lo ocultan estos medios. O sea, ocultan verdades y divulgan mentiras, manipulaciones. En este caso, el del 11J todavía sigue apareciendo. Yo invito a las personas que nos ven que busquen en la prensa de estos días a ver algún editorial, algún análisis crítico, alguna condena a las multitudinarias manifestaciones que han tenido lugar en Francia en estos días. O sea, que busquen a ver qué aparece, cómo aparece, cómo se divulga hechos tan graves, la actuación policial contra los manifestantes, el asesinato de un policía a un menor de edad. A ver cómo aparece y compare. Entonces, en esa comparación van a ver el interés perverso de una potencia imperialista de asfixiar, de ahogar y de destruir un proyecto y un proceso. Proyecto primero, proceso revolucionario auténtico, no hay copia, es auténtico, libre, soberano, que ejerce un pueblo y que lucha por construir un pueblo. A Estados Unidos no le interesa eso. ¿Por qué? Porque aquí lo que está en juego es la hegemonía de los Estados Unidos. No nos cansaremos de repetirlo. La hegemonía de Estados Unidos en la región y en el mundo. Entonces, hay un párrafo, a ver si lo puedo exponer con exactitud, en el libro Ambiciones Imperiales de Noam Chomsky, destacadísimo y conocidísimo lingüista estadounidense, que dice que Estados Unidos, por ejemplo, en la página 57 de este libro, pone ejemplo que por ejemplo, Estados Unidos no, la OTAN no atacó a Yugoslavia por tema de limpieza étnica que se divulgó, sino sencillamente por hegemonía, por respeto, porque si no hace nada, pierde el respeto. ¿De quién? Del mundo. Lo mismo que el caso de Cuba. O sea, y habla así. Castro planteó un desafío exitoso a la hegemonía de Estados Unidos. Por tanto, el ataque bestial criminal hacia Cuba es para restituir esa, digamos, decirle al mundo, América Latina y el Caribe, al mundo, que Estados Unidos es el jefe, que es el que manda, y el que desafía ese poder de Estados Unidos, pues tiene esas consecuencias. O sea, ahí lo dice claro, más o menos en el sentido de este libro. O sea, que no se puede desafiar a Estados Unidos. Quiere decir que un país no puede ser libre, soberano, independiente, y que no responde a los intereses de Estados Unidos. Pues bueno, ahí está la esencia criminal de un imperio que se considera a sí mismo amo del mundo. Y ahí están los idiotas y las marionetas y los cipayos que siguen al imperio, algunos por dinero, otros convencidos de que quien tiene la culpa no es el imperio, sino que es el gobierno cubano. Bueno, pues frente a eso también hay muchísima más gente que, a pesar de tener tantísimas carencias, y hace dos años había carencias, pero ahora sigue habiéndolas en Cuba. Ahí lo decía Betty Pairol, esta persona, decía, nuestros tres graves problemas son conseguir el desayuno, el almuerzo y la comida en Cuba. Es decir, el problema de la alimentación tan grave por el desabastecimiento, la falta de medicamentos, etc. Bueno, pues todo esto es producto de los disparos a los ingresos del país. Es cierto que el país no ha tenido turismo, pero podría haber conseguido otros ingresos o podría haber comprado, importado productos a un precio muchísimo menor sin las sanciones de Estados Unidos. Es decir, que quien tiene una culpa fundamental y esencial en la situación actual es el gobierno de Estados Unidos y, por tanto, todos aquellos que apoyan su política, que justifican su política y siguiendo el discurso y la retórica del gobierno de Estados Unidos, pero sobre todo la retórica de Miami. Y esta retórica de Miami es la que hemos visto en el Parlamento Europeo, una nueva votación de la derecha en contra de Cuba para tratar ya de dinamitar definitivamente el acuerdo de diálogo y cooperación Unión Europea-Cuba, que fue aprobado en el año 2017. Recordemos que tras el fracaso estrepitoso de la política de presión que propuso José María Aznar, el presidente español en aquel entonces, en la Unión Europeo para imponer la llamada posición común de la Unión Europea sobre Cuba, o mejor dicho, contra Cuba, esa posición común fracasó. No consiguió nada, no consiguió ningún cambio en Cuba de los que ellos quieren. Y finalmente, bueno, pues con otro tono, la Unión Europea se dio cuenta y aprobó, llegó a un acuerdo con Cuba de diálogo y cooperación. Es cierto que en aquel momento, en la era Obama, había un acercamiento de Estados Unidos a Cuba. Y ahí vemos cómo, desde Europa, como perros falderos, se sigue siempre la política de Estados Unidos. Si aprieta Estados Unidos, aprieta Europa. Si afloja Estados Unidos, afloja Europa. Y ahora parece, parece que la derecha y la ultraderecha está tratando de llevar a la Unión Europea, a través de esta resolución del Parlamento, hacia la destrucción de este acercamiento de la Unión Europea. ¿Y cómo lo han justificado? ¿Cómo ha justificado esta resolución? Bueno, pues con todos estos informes que presentan organizaciones que sabemos que están financiadas, monitoreadas, por el Departamento de Estado de Estados Unidos, organizaciones afincadas, algunas en Miami, pero otras en Madrid, que presentan sus informes sobre presos políticos, sobre torturas en Cuba. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que decía el otro día, de la OEA, que Osvaldo Payá y Harold Cepero fueron asesinados por agentes del gobierno cubano. Todas estas argumentaciones aparecen en esa resolución. Es decir, que existe un contubernio, existe una estrategia de estas ONGs financiadas por el gobierno de Estados Unidos, junto con las derechas europeas, para finalmente apretar las tuercas a Cuba, ahora, no solamente desde Estados Unidos, sino también desde Europa. Pero no van a poder, Lázaro, ¿a que no? No, indudablemente que no, porque además está basado en la manipulación, en las mentiras, en la agresión a la cual se suma. Bueno, hay que recordar al tristemente célebre presidente del gobierno español, José María Aznar. Que, bueno, impulsó la posición común, la llamada posición común, ¿para qué? Para respaldar o apoyar el bloqueo criminal genocida de la administración Bush. O sea, el mismo bloqueo recrudecido de la administración Bush, pues este señor impulsó esa posición común, que bueno, después, bueno, ha llegado en los momentos actuales un diálogo, etcétera, y de restablecer los vínculos que deben existir entre Cuba y los países de la Unión Europea. Pues bueno, como bien tú dices, están agitadas las turbulencias del mismo estercolero en contra de Cuba para guardar o eliminar lo que se ha alcanzado hasta ahora en cuanto a esos vínculos. O sea, se eliminó allá, se derogó esa posición común. Hay un proceso de diálogo, de acercamiento, que indudablemente beneficia a Cuba, pero también a la Unión Europea. Y lo que se está haciendo ahora es sumisamente, de forma muy cobarde, pues siguiendo las doctrinas, la orden de Estados Unidos, más que doctrina, orden. Bien, Estados Unidos ordena y la Unión Europea, o parte de la Unión Europea, pues cumple esas órdenes. Es decir, que la política exterior, y deja muy mal al representante, pero la política exterior de la Unión Europea está condicionada por la política exterior del imperialismo de los Estados Unidos. ¿Contra quién? Contra Cuba. Esperemos que esta resolución del Parlamento no tenga una aplicación luego en las políticas de esta política exterior de la Unión Europea. Es decir, que se siga manteniendo el acuerdo, porque la derecha, que ha impulsado esta resolución, dice que ese acuerdo se firmó con la condición de que Cuba mejorara de manera clara en los derechos humanos y la democracia. O sea, Cuba va a tener que condicionar todos sus acuerdos con la Unión Europea a las mejoras en derechos humanos y democracia en Francia, en Alemania, en España, o sus acuerdos o su diálogo con Estados Unidos, que ahora prácticamente no existe, al respeto de derechos humanos en Estados Unidos. Porque si alguien tiene una hoja de servicios en cuanto a derechos humanos negra de verdad, y no solamente en su territorio, sino en todo el mundo, ese es Estados Unidos, ¿eh? De brutalidad policial, de... De crimen. De crimen dentro de Estados Unidos y a nivel global. Es que eso es una realidad. Lo que pasa es que Estados Unidos... También en este libro de Chomsky, que está muy bueno, dice, si Estados Unidos hace las atropelías y atrocidades que hace, no pasa nada porque es Estados Unidos, porque se considera a sí mismo como el que puede hacerlo. Pero si lo hace cualquier otro país, sobre todo un país pequeño, que sabe que no tiene el potencial, que no se puede defender, ah, pues hay que atacarlo. Si lo hace otro, hay que... Todas las campañas y todo el poder mediático contra ese país porque cometió un error, lo hizo mal, hay que castigarlo. Pero si lo hacen ellos, no pasa nada. Y hacen ellos, y lo siguen haciendo a nivel global, a nivel regional y en todos los niveles de la geopolítica internacional. ¿Por qué no hay una... nadie se levanta una posición común, por ejemplo, para Colombia, para Perú, para la Bolivia que dio un golpe de Estado Evo Morales? Que surgió después del golpe de Estado Evo Morales. ¿Por qué no hay una posición común para tantas calamidades que hay en el hemisferio, empezando por los propios Estados Unidos? Hay que ver, entonces, todo es tan cínico y además tan claro, tan evidente, que debieran darle vergüenza a todas estas personas que de forma tan lacayuna sirven a los intereses criminales de una potencia imperialista como los Estados Unidos contra Cuba. Entonces, si se avanza un poquito en temas que son importantes e incluso de beneficio común y que debe primar en el buen hacer de las relaciones internacionales entre pueblos y países soberanos, independientes y soberanos, pues no, viene alguien y habla de no por los derechos humanos. Lo que quieren es arrastrar a Cuba el sistema capitalista. Hay que decir también esto, para Estados Unidos y el capitalismo internacional todo se ha deformado de tal manera que identifica, le hacen creer a los pueblos que así identifican democracia con capitalismo. O sea, lo más antidemocrático que puede haber es el sistema capitalista. Precisamente el sistema capitalista es lo más antidemocrático que puede haber, o la democracia, como dijo Fidel en su momento, la falsa democracia. Entonces, la falsa democracia, la actividad del capitalismo y el poder de los bancos, el poder financiero, las empresas, los oligopolios mediáticos, las transnacionales, las multinacionales, todo eso. Las políticas neoliberales, aunque asfixien a la mayoría de los pueblos, eso es democracia. Sin embargo, un proceso revolucionario donde el pueblo, por ejemplo, discute, mejora o expone sus criterios para una reforma constitucional y aprueba una constitución en el cual el 60% del texto original fue modificado o cambiado por la participación del pueblo, eso no es democracia. Eso no es democracia. Que se haga un proyecto o se discuta a todos los niveles de la sociedad cubana un nuevo código de la familia con aportes importantes del pueblo, se aprueba en elección libre, soberana. Eso no es democracia. Ahora, que asesinen líderes sociales y lideresas sociales, lo mismo en Honduras, en Colombia, en Salvador, en Perú, asesinatos de campesinos, hay ahí democracia. Y no merece eso una posición común. Para que sean, bueno, para que hay un... Pero sí, pero sí, hay una resolución del Parlamento Europeo que no solamente está apoyando sanciones, está proponiendo sanciones, es decir, más sufrimiento económico al pueblo cubano, porque no se atreven a decir que están a favor del bloqueo de Estados Unidos, no se atreven, pero lo están, en el fondo. Están apoyando la misma política de asfixia económica del gobierno de Estados Unidos. Pero es que incluso, incluso mencionan a Guillermo Fariñas, a este individuo que está pidiendo un bloqueo naval y aéreo a su propio país, que ha pedido la intervención militar. Es decir, ¿de qué estamos hablando? ¿De derechos humanos? ¿De qué? Cuando un país está agredido y amenazado con una intervención militar que es jaleada por eso, por esos que ustedes defienden, que ustedes llevan al Parlamento Europeo y les dan un premio saharó, lo mismo que las damas de blanco, que también están a favor, han manifestado de manera clara, rotunda y precisa que están a favor de lo que ellos llaman el embargo. ¿Quién viola los derechos humanos? Yo creo que violan más los derechos humanos los que ustedes consideran defensores de los mismos. No, son violadores de los mismos y son rechazados por el pueblo cubano. Vamos a cambiar de asunto porque en los últimos días hemos leído una noticia que a mí me llena de perplejidad, ¿no? Y es este asunto de las visas para viajar a Estados Unidos que ahora obliga al gobierno de Estados Unidos a sacarte una visa si has viajado antes a Cuba. Porque la ciudadanía europea y de otros países, vamos a decir, países ricos, del primer mundo, no son los de África ni los de América Latina, no, no, no. Para viajar a Estados Unidos, si eres un respetable ciudadano europeo, no necesitabas sacarte una visa, sino que con un formulario electrónico online muy sencillo llamado ESTA, podías viajar a Estados Unidos. Pues ahora resulta que como el gobierno de Estados Unidos nombró a Cuba un país terrorista o patrocinador del terrorismo hace unos años, pues ahora obligan a la ciudadanía de estos países que antes no necesitaban visa para viajar a Estados Unidos, obligan a entrar en el cauce burocrático de la solicitud de visa si quieren ir a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque antes han visitado ese país terrorista. Bueno, leemos. Dairon Roque. ¿Cómo ha sabido que el bloqueo no existe? Que la guerra económica no existe. Que el bloqueo no es extraterritorial. Y que el reino de España no es el principal emisor de turistas. Desde Europa a Cuba. Hoy la embajada gringa en Madrid nos recuerda lo siguiente. Las personas que hayan viajado a Cuba desde enero del 2021 ya no podrán ir a Estados Unidos con autorización ESTA, que es ese formulario sencillito, que es un programa de exención de visado. Y a cambio deben solicitar el visado. ¡Ah! ¡Qué educados son! Pero no solamente es esto. Bueno, esto que indudablemente tiene una intención de desmotivar el turismo a Cuba. Ay, es que igual el año que viene voy a Estados Unidos y si voy a Cuba tengo que solicitar visa a Estados Unidos, igual no me la dan. Bueno, pues no voy a ir a Cuba. Eso es lo que pretenden esta gente. Asfixiar todavía más la economía cubana. Que no entren turistas, en este caso, de Europa. Y nos dice Johanna Tablada, esta diplomática cubana, dice Esto no es un aviso, el aviso que he leído antes. Esto es una amenaza injustificable a los viajeros. Una medida extraterritorial y de injerencia y una violación abierta del derecho internacional para justificar medidas de asfixia del gobierno de Estados Unidos contra la población de Cuba con fines de dominación. Esto es lo que está detrás de esta medida, que es, de nuevo, una medida para hacer doblar el espinazo a los gobiernos europeos. Pero han protestado por esto. ¿Por qué no exigen medidas recíprocas los países de la Unión Europea? Porque esto es un condicionante al derecho y a la libertad de viajar de los ciudadanos europeos. Pero no dicen nada, y no dicen nada tampoco los medios de comunicación. En los medios de comunicación, ¿qué leemos? Notas frías, escuetas. Hay nuevas normas para viajar a Estados Unidos a quien haya visitado Cuba. Y nada más. Pero no hay editoriales denunciando. Si esto ocurriera en Cuba, imagínate. Imagínate, ya tendríamos escandalera, tertulias, etcétera, etcétera. Pero es que no solo eso. Lázaro, esto ahora está afectando directamente, no solamente al ciudadanito europeo, sino a los cubanos y a las cubanas que, residiendo en Europa, tienen doble nacionalidad. Por ejemplo, nacionalidad española, o italiana, o la que sea, también tienen que pasar por este asunto. Y lo que ha ocurrido es que en los últimos días están recibiendo miles de personas cubanas, residentes en Europa, con nacionalidad de alguno de los estados de Europa, están recibiendo un correo electrónico de la embajada de Estados Unidos correspondiente diciendo que le revocan el esta y que tienen que sacarse la visa. Y a algunos les ha pillado en el aeropuerto y no han podido viajar. ¿Hemos leído en todos estos medios, diario de Cuba, periódico cubano, ADN Cuba, y todos estos periódicos mercenarios financiados, pagados y sostenidos por el gobierno de Estados Unidos, alguna protesta? Nada. 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 Absolutamente nada. Están defendiendo a los cubanos y cubanas que residen en el exterior en su derecho a viajar a Estados Unidos cuando les dé la gana. Nada. ¿Por qué? Porque son que son unos medios mercenarios. Exacto. Bueno, y son los que hablan de y propagandizan los derechos humanos cuando se trata de Cuba, pero estas violaciones a derechos humanos no las silencian, no existe en el lenguaje de la prensa, de las corporaciones mediáticas, no existen estas violaciones, no existen también las calamidades que pasan en los propios Estados Unidos y en otras regiones. Lo que quieren es limitar al máximo, es asfixiar al máximo hasta que no se pueda más y se produzca ese estallido social, es que Cuba no tenga ingresos. O sea, es una forma más de atacar los ingresos de Cuba a través del turismo, de los viajes, incluso de nacionales, como bien tú dices, nacionales con doble nacionalidad. Y Estados Unidos ejerce el chantaje del poderoso. Si vas a casa de mi enemigo, no puedes venir aquí. Y ya veré si te doy la entrada o no te doy la entrada. Eso ha pasado durante, también se hizo campaña en ese momento, ya se ha cambiado un poco. Una persona en Cuba, cualquier persona que quisiera viajar, por las razones que sea, a un país, bien Estados Unidos, que ha violado los acuerdos migratorios, en su momento era una violación constante, no daba el número de visas que había acordado con el gobierno cubano, para después decir que hay represión, que hacíale la culpa al gobierno revolucionario que las personas en Cuba no podían viajar. O sea, eso fue una campaña tremenda. En Cuba no se puede viajar, pero no dicen que el cubano que quiera viajar, si el país al cual quiere viajar no le da la visa, pues no se puede quedar en el aire. Efectivamente no puede viajar. No puede viajar, pero no por los motivos que yo dije. Exactamente. Y eso, durante mucho tiempo, esa campaña. Hasta que, también recuerdo, el gobierno de este señor, José María Aznar, siguiendo la política de Estados Unidos, pues al cubano que quisiera viajar al Estado Español, pues no podía hacerlo. No podía hacerlo. Y disculpa que haga un ejemplo personal. Tres familiares míos, en momentos muy, bueno, familia bastante difíciles, aquí se le invitó a que vinieran un tiempo mínimo para atender problemas familiares aquí. Nada. Y no le dieron visa. A tres no le dieron visa. Y alearon que España se arroga el derecho de dejar entrar a quien considere posible migrante. Posible migrante. Eso ha sido así. Pero le echa la culpa a la prensa, esta prensa, estos oligopolios mediáticos, al servicio del gran capital y al servicio del imperialismo. La campaña entonces era de que Cuba, el gobierno cubano, viola los derechos humanos, que no deja que la gente viaje libremente, etc. O sea, todo es esta patraña y todavía existe ahora, en este caso, es una patraña más. O sea, es un abuso de poder que lesiona severamente el derecho. Hablan de derecho. El derecho de las personas a viajar a Estados Unidos, a viajar a Cuba y donde le plazca. Bueno, pues les ves a los youtubers contrarrevolucionarios, todos estos que insultan a la gente revolucionaria en Cuba, al gobierno y a quien sea. Ahora bien calladitos, incluso algunos explicando de manera casi quirúrgica las medidas. Bueno, hay nuevas medidas del gobierno de Estados Unidos. Si quieres viajar a Estados Unidos de Europa, ya sabes que ahora tienes que sacar un visado y tal. Y todos como los corderos, ¿no? Ante quien te va a degollar, ¿no? Hay que dar todo el respeto a los amos imperiales, al gobierno de Estados Unidos, que es lo que sois. Sois unos cipallos, sois unas marionetas, unos títeres del gobierno de Estados Unidos. Algunos, además, os paga el propio gobierno de Estados Unidos. Y tampoco decís nada, tampoco decís nada, cuando a miles y miles y miles de cubanos y cubanas que tratan de sacar su visa, no en la embajada de Estados Unidos, sino en la de España, Italia, etc., les niegan el visado, les niegan el derecho a viajar. Pero sobre eso no hacéis ni un solo programa. Ni un solo programa, ni un solo comentario. Y si realmente defendéis a la gente cubana, dentro de Cuba y en el exterior, ¿por qué ese tema, el tema de la emigración, que supuestamente vosotros sois migrantes también, que estáis fuera del país, ¿por qué no lo sacáis? ¿Por qué no sacáis el tema como lo sacan otros youtubers mexicanos y de otros países que luchan por los derechos de los migrantes en los países de acogida y por el derecho a viajar y por el derecho al movimiento? Pero vosotros no. No. ¿Por qué? Porque toda vuestra retórica está basada en utilizar la emigración como arma política. Nada más lo mismo que hace el gobierno de Estados Unidos, lo mismo que hace la mafia de Miami. Bueno, y en eso está también la demonización del sistema, porque aquí, si ven en las redes y todo este estelcolero, odiador, contrarrevolucionario, al final dice el comunismo. O sea, la culpa de todo es el comunismo. Hay que decir o recordar que Cuba, antes del 1 de enero de 1959, cuando fue la revolución, antes, era el segundo emisor de migrantes hacia los Estados Unidos. ¿Después de quién? De México. O sea, el segundo emisor de migrantes en América Latina y el Caribe, cuando se decía que Cuba era una joyita. La tacita de oro. La tacita de oro, ¿no? Entonces, todas estas campañas contra Cuba, está también esa vertiente, demonizar un sistema político, económico y social apoyado, defendido por la mayoría del pueblo cubano. Entonces, le echan la culpa al comunismo. O sea, la situación de Cuba no es el bloqueo económico, financiero y comercial, que es una violación de los derechos humanos flagrante y una violación de la Carta de las Naciones Unidas. Es una ilegalidad. No, no, no. La culpa de los problemas económicos que tiene Cuba no es el bloqueo. Es el sistema. Es el sistema. Es el comunismo. Bueno, permítame que voy a... He encontrado algo aquí interesante. He encontrado algo muy interesante. Dice que es el comunismo. Bueno, hay un listado de países, ¿no? Pues desarrollo, bueno, el índice de desarrollo económico, social. Bueno, dice el comunismo. Cuba, el único país en la región con un sistema, digamos, que está construyendo el socialismo, construyendo, pero está consolidado, es Cuba. Eso nos ha dado al pueblo cubano la independencia y la soberanía necesaria para dirigir su destino con cabeza propia, con esfuerzo propio, no la imposición. Pues bueno, hay un artículo aquí que he encontrado en Euroinnova que habla de que el 84% de la población mundial habita en países subdesarrollados y la gran mayoría de ellos en una condición de extrema pobreza. Esos países que habla aquí esta nota son capitalistas, tienen estructuras económicas y sociales capitalistas. Sin embargo, los odiadores y todos estos miserables no hablan de eso. Hablan de todas las culpas. El problema de Cuba es el comunismo. El comunismo que no existe es el que tiene la culpa. Que no existe. Exactamente. Y entonces habla aquí de lo que conlleva en estos países, esta población, este 84%, repito, 84% de la población mundial. Mundial. Y entonces, ¿qué problema tiene eso? Bueno, por ejemplo, la salud y la educación son factores muy limitados, por lo que se presta un servicio muy básico a sus habitantes, generando un alto nivel de mortalidad por la falta de atención médica y poco desarrollo humano por la limitación en centros educativos. Eso es un ejemplo. Este es el mundo. Esto es una nota. Esto es Eurinova. Esto no es cubano, no es comunista. Esto es de España. Sí, sí. Y entonces, es para que tengan una idea, porque le echan el comunismo. Todo lo ocupa el comunismo. También, negando a las personas en la información, la realidad económica y social de los países, ya no solo del mundo, sino de América Latina y el Caribe, donde está Cuba. No se habla de Haití, no se habla de Jamaica, no sé que hay un terremoto o un ciclón, un fenómeno natural. No se habla de tantos países, tanta miseria que hay, incluso en los propios Estados Unidos. En los propios Estados Unidos. No hay un Estado de los Estados Unidos que no tenga grandes bolsas de pobreza, de marginalidad. Entonces, la violación de derechos humanos es lo más grande que no haya un sistema de salud universal para tener algo tan importante, tan básico, tan de derechos humanos, vamos a decirlo así. Bueno, pues hablábamos de la utilización de la emigración, del tema de la emigración. Y bueno, aquí tenemos otro ejemplo descarado, flagrante, una vergonzosa de utilización política de la emigración cubana por parte del sistema del régimen estadounidense. Leemos en un sitio llamado Asere, Asere cubano, que se dedica, a que se dedica, como tantos otros, bueno, pues a seguir la política de guerra comunicacional contra Cuba. Y nos dice que aprueban el asilo político de los pilotos cubanos que llegaron a Florida en un ala delta. ¡Qué bonito! Mientras le niegan la visa a quien quiere viajar en un avión tranquilamente, le dan el asilo político a unos señores que se montan en un ala delta robada al Estado cubano con la que se producían divisas en el turismo, divisas que luego van a parar a la compra de medicamentos o alimentos u otras cosas para beneficio de la población cubana. Pues no, estos señores se lo roban. Estos eran unos pilotos de ala delta del sector del turismo. Se lo roban, se van a Estados Unidos, montan su cuento. ¿Y cuál es el cuento? El cuento es de que tienen un miedo creíble a, si les deportan a Cuba, lo que les pueda pasar. Hombre, ¿y qué les pasaría en cualquier otro sitio cuando roban un instrumento de trabajo de una empresa privada o pública? Me da absolutamente igual. Y entonces leemos cómo estos medios digitales van preparando la justificación para luego la decisión judicial. Y la decisión judicial ha sido otorgarles el asilo político. Qué bien, ¿no? ¿Por qué no hacen eso con todos los migrantes de todos los países que tratan de llegar a Estados Unidos en ala delta o en un cohete? Porque si lo hicieran, tendrían un pequeñito problema. Leemos en la serie. La mujer, entiendo que es la madre de uno de ellos, recalcó que su familia se sentía angustiada. Pues aún hay mucha incertidumbre en el aire. Oye, pero confían que la justicia de Estados Unidos haría un buen trabajo, pues la decisión final podría poner en peligro la vida de los jóvenes pilotos. Están condicionando la decisión judicial. Exacto. Y es importante recordar, dice este medio justificativo, que el Club de Aviación de Cuba, como no, perteneciente al Estado, acusó a los pilotos de haber cometido una violación del espacio aéreo. Claro, del cubano y del de Estados Unidos. Y de un robo, claro, porque además, este ala delta ya no regresa a Cuba, se lo quedan en Estados Unidos. Lo confiscan, lo confiscan. Las familias de los pilotos suplicaron a los Estados Unidos, bajeza, vileza, que no los deportaran, pues corrían el riesgo de ser castigados severamente por las autoridades castristas. No, no, por la justicia de cualquier país, señores. Este es el cuento, este es el teatro, el teatro diario de la utilización política de la emigración cubana en Estados Unidos. Un repugnante teatro bufo que deja muy mal precisamente a las leyes, a los alabarderos de los derechos, de la democracia. Efectivamente, esto es una acción delictiva que es sancionada y penada en cualquier otro lugar del mundo, de los que dice países cívicos, países con democracia, etc. Aquí se utiliza algo únicamente para Cuba, que es una ilegalidad. Y es una deformación del concepto de asilo político. O sea, es una total deformación por cuanto no califican. Estas personas no calificarían en ningún lugar, que no fuera Cuba, como no merecerían para que obtengan asilo político. Nadie los ha perseguido. Nadie los ha perseguido. No han sido limitados sus derechos laborales, sociales, médicos. Absolutamente nada. Nada. No han estado presos, no han sido reprimidos, como dicen, nada. Y en Estados Unidos se roban un medio de trabajo también para el que es el Estado, pero es social, porque eso sirve para la actividad que fue destinado. Un robo, un delito, un acto sancionado en cualquier otro lugar. Sin embargo, lo premian con asilo político. Eso estimula, es una forma de estimular salidas ilegales, violaciones de acuerdos, robos de avionetas, piratería. Eso es todo eso, piratería. Pero después, entonces, atacan al Cuba y el gobierno revolucionario. No, que pobrecitos que pueden tener consecuencias. No, pobrecitos. Los propios Estados Unidos, según la ley de Estados Unidos, serían severamente castigados si no fuera... Si fuera al revés. Si fuera al revés. Bueno, un tuit para irnos despidiendo poco a poco de nuestro colega Aníbal Garzón. Si se ha hecho posible que el presidente de Colombia haya firmado el decreto que ordena la suspensión de operaciones del ejército contra la guerrilla del ELN que tiene como gran avance del proceso de paz es gracias a Cuba como su mediación en su momento con las FARC. No a Estados Unidos o la OTAN. Y sin embargo, ahí tenemos a Cuba en la lista de los países terroristas de Estados Unidos que implica un bloqueo financiero bastante completo al país. Y también implica que hace unos días hubiera, pasara por territorio cubano, claro, ese territorio que estaba ocupado por Estados Unidos, la bahía de Guantánamo, la base naval de Guantánamo, un submarino nuclear. El gobierno cubano, por supuesto, ha protestado por esto, que es una provocación absoluta. Es una provocación total. ¿Qué pasaría si ahí, en el territorio de Estados Unidos o incluso en Cuba, a unas millas, hubiera un submarino nuclear? ¿Qué pasaría? Bueno, pues Estados Unidos tiene que ponerlos ahí, en el territorio, además, robado a Cuba. Sí, sí, bueno, ahí es otro ejemplo. Otro ejemplo de lo que existe, lo que está transcurriendo en estos tiempos, de un imperialismo también acorralado, por, necesita derrotar o sobreponerse a lo que es el avance económico, político y social de China en la región, de otros países que le están dando una alternativa, conformando el mundo multipolar. China, Rusia, estaba leyendo ahora, bueno, en estos días, ayer ha salido que el presidente Biden está a boga por darle a Ucrania bombas de racimo, o sea, más armas. Ya se las ha dado. Ya se las ha dado. Y también dice que, ahora no, pero que más adelante Ucrania podía calificar para ser miembro de la OTAN. O sea, la misma jugada, la misma jugada que Rusia ha estado alertando y que es una, digamos, es uno de los motivos por la operación militar que tiene lugar en Ucrania. O sea, Ucrania para Estados Unidos es una pieza importantísima en la geopolítica de la región y a la vez del mundo. Por eso, ¿quién está detrás de todo esto? Estados Unidos. El criminal es el que está detrás de todo esto. Y la Unión Europea tan sumisa, los países, los gobiernos de la Unión Europea tan sumisa a Estados Unidos, pues si doblan el espinazo y le dicen sí, sí, aprueban todo lo que es Estados Unidos, una guerra que se podía haber evitado, pues está en curso y parece ser que se va a complicar más si le siguen suministrando armas, hay un tipo de armas que tendrán una respuesta de la otra parte. Y esto se va a complicar si alguien no le pone freno. Y entonces Estados Unidos, en su arrogancia, pues no hace otra cosa que poner un submarino nuclear en la bahía de Guantánamo, que es cubana. Cubana. Es algo insólito. ¿Qué hace ahí un submarino nuclear? Amenazante para decir yo estoy aquí, yo soy el jefe, o sea, lo que habla el libro de Chomsky que mencioné antes. Es decir, ese es Estados Unidos, pero eso no merece un editorial, no merece un artículo condenatorio, no merece nada. Es Estados Unidos, pero efectivamente, si lo hace, si es al revés, a no hablar, si lo hace al revés, entonces el escándalo, todos los medios... Desafía, amenaza... Exactamente. Es una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Bueno, pues un saludo, saludos en estos tiempos difíciles y con la esperanza, con mucho ánimo, para que Cuba salga adelante. Todos estos acuerdos internacionales en materia económica de Cuba seguro que van a dar sus frutos en los próximos meses. Sabemos, somos bien conscientes de la situación tan difícil que está atravesando el pueblo cubano, que sigue atravesando desde que inició la pandemia y un poquito antes, con todo el régimen de sanciones aplicado por el gobierno de Donald Trump en su momento y que siguen en vigor. Así que, un saludo aquí, desde Cuba Información. Un saludo cariñoso y hasta el próximo votazo. Hasta el próximo.